Después de la cita que tuvieron con sus mamás, Roberto y Brenda, se fueron, sí, se escaparon un momento y Roberto le dio una gran sorpresa en el aire. Porque el amor está en el aire y está aquí en Enamorándonos. Bueno, pues el día de hoy le preparé una sorpresa a Brenda que ya llevaba unas cuantas semanas planeando. Arevalo me despertó a las 3 de la mañana y me dijo que me tenía una sorpresa y que teníamos que venir a Teotihuacán. Desde que me puso el antifaz, yo ya sentía como unas mariposas en el estómago y sentía nervios. Quise que fuera algo como especial, que no se nos olvidara y claro que a mí no se me va a olvidar porque yo le tengo pavor a las alturas, entonces a mí sí se me va a quedar grabado. Subimos al globo, me quitaron el antifaz, volteé y ya tenía el letrero de que si quiera ver su novia y por supuesto le dije que sí. La agarré en el aire y pues la verdad estuvo bonito porque hasta lloró. Pues como una historia bonita de amor, la verdad. Y pues sentí muy bonito, hasta lloré, estoy desmaquillada ahorita porque lloré, porque nunca, nunca, nunca en la vida me han pedido, nunca jamás me pidieron que fuera su novia así. Me voy muy contenta de haberme le declarado hoy de que ya seamos novios por fin. Yo creo que trabajamos y nos lo merecemos. Hoy en este momento la verdad me siento feliz, me siento enamorada y por fin soy su novia. Vamos a seguir trabajando fuerte para ver si, no sé, en algún futuro se nos da una boda o algo, ¿por qué no? ¡Ya son novios! ¡Roberto y Brenda! Qué lindo momento, de verdad, muchas felicidades muchachos. Gracias. Se ven enamorados y eso nos encanta. Y los detalles no terminan, de verdad. Nos encanta que seas tan detallista con Brenda, Roberto. Perfecto. Eso es enamorarse a la antigua. Es una mujer que lo merece. Sí. Bien hecho, nos da gusto que te hayas dado cuenta de eso y que lo estés valorando. De hecho, veía a tu mamá, a Claudia, a Brenda, muy emocionada con este video. Cuéntanos esta emoción que estás sintiendo y el apoyo que siempre le has dado a tu hija en esta búsqueda del amor. La verdad no tengo palabras acá. Gracias, Roberto. No, no, no tiene nada que agradecer. Su hija lo merece y es lo menos que yo puedo hacer. Y yo quiero felicitar a tu mamá, Roberto, a María de los Ángeles, porque realmente ha educado y ha formado un gran hombre. Es correcto. Y se demuestra, de verdad, es el primer día que pisaste aquí en Enamorándonos. Este foro, con tanta ilusión de encontrar el amor, María de los Ángeles. Sí. Sí, lo está consiguiendo y también a mí me da gusto. Le decía, has cambiado tanto al lado de Brenda que hasta haces manualidades. Está bien, le está enseñando cosas nuevas. Uno nunca sabe. Exactamente. A lo mejor al rato se vuelve un artista plástico, famosísimo y hace esculturas, ¿no? Sí. No, lo mío son más deportes, Manuel. La patada, la patada, lo del fútbol. Uno nunca sabe. Roberto, te veo temblando, no sé si las rosas están pesadas o es la emoción. Las dos, los nervios. Pues entregaselas, muchachón. A tu novia. Qué lindo es descubrir que un hombre puede seguir siendo caballeroso, que puede seguir siendo detallista y que puede seguir demostrándole a una mujer cuánto la ama, sin importar el momento y sin importar lo que suceda. ¡Mira! Mira nomás. Por si fuera poco, señores. ¡Wow! Qué hermosos. ¿Y estos son de Brenda para ti o también tuyos, Roberto? No, son también para ella. Ah, ¿también para ella? Mucha flor, mucha flor. Le he dado flores de globo, de verdad, de todos colores, de papel, de metal, de todo. Le he dado. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Yo no me lo esperaba, como lo repito, pues ya se están perdiendo este tipo de detalles. La última vez, pues yo me quedé así como, ya no me quedé nada en el amor ni nada, pero Roberto vino a, dispuesto a todo, me está demostrando día a día que el amor sí existe, que se construye entre dos. Y, pues, estoy enamorado. ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja! Pues, yo te prometo que diario le voy a echar ganas porque esto salga adelante, diario voy a sumar mi granito de arena. Y, ¿sabes qué? Siempre me esfuerzo porque te quiero ver feliz, porque lo mereces, eres una gran mujer y yo me voy a esforzar siempre por robarte la cerveza. Y tú, Brenda, ¿tienes algo que pudieras prometerle a Roberto? Sí, yo le prometo fidelidad, lealtad, confianza y siempre vas a tener en mí un apoyo, una amiga y lo quiero muchísimo. Vaya sí una cita. Muy bien. Yo oficialmente como novios. Ahora sí como novios me los llevo una cita, señores. Vamos a ver qué más detalles surgen de esto. Sí, 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 cita, tenemos una sí, 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 cita. ¡Hey! ¡ epoxyido! ¡Suscríbete al canal!